No entiendo de qué vas Hay veces que me comes De tanto quererme Otras veces nunca estás Y por mucho que te busqué No sé dónde te escondes No piensas igual Todo te ha sentado mal Yo es que no podía Dejártelo pasar Hay cosas del amor Que no pueden faltar No sé por qué me das Una de cal y otra de arena Si te he dicho ya Que pa' mí es una condena Que me llevo hasta desesperar Y no sé cómo arreglar Que no me conformo Con tenerte a medias más Tengo una obsesión Si pasamos horas juntos Siento que te aburres Luego pienso y digo no Si estuviera mal seguro Que eso no se confunde ¿Qué quieres de mí? Si ya has dejado de sentir Dímelo bajito Me olvido ya de ti Si todo sigue igual Ven corriendo por mí No sé por qué me das Una de cal y otra de arena Si te he dicho ya Que pa' mí es una condena Que me llevo hasta desesperar Y no sé cómo arreglar Si cuanto más te pido Menosas No quiero regresar A vivir de esa manera Ya no puedo llorar Fuera miedos Fueran penas Que el amor está pa' disfrutar Y si es conmigo sabes ya Que no me conformo Con tener que a medias más Mi silencio Te deja indiferente Mientras yo Sigo buscando ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me das? Una de cal y otra de arena Si te he dicho ya Que pa' mí es una condena Que me llevo hasta desesperar Y no sé cómo arreglar Si cuanto más te pido Menosas No quiero regresar A vivir de esa manera Ya no puedo llorar Fuera miedos Fuera penas Que el amor está pa' disfrutar Y si es conmigo sabes ya Que no me conformo Con tener que a medias más Oh 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 Gracias.